Muy buenas tardes. Esto se llama Mundo Insólito. Aparecen unas declaraciones de la señora Belén Esteban que insiste con la idea de volver a ser madre. Lo cual, bueno, pues siempre es posible, siempre es bueno, aunque lo digamos desde una perspectiva egoísta, traer más niños al mundo en España, porque el tema de las pensiones empieza a estar, sinceramente, bastante complicado, bastante color hormiga. Lo que no es creíble en el caso de Belén Esteban es que dice que se está planteando ser madre al mismo tiempo que renunciaría a sus apariciones televisivas. ¿Alguien se lo cree? Pues yo, desde luego, no me lo creo. Y creo que, como yo, muchísimos seguidores de este canal y muchísima gente en toda España y en todo el planeta. ¿De qué va a vivir la señora Esteban? Si no es de sus apariciones públicas en televisión, si no es de Tertuliana en Sálvame, en el Deluxe, vendiendo su vida, vendiendo sus esclavos, sus escándalos, en definitiva, que no es creíble. Que es verdad que Belén Esteban puede volver a ser madre, está en la edad, cierto es que ya, en un periodo un tanto complicado, pero, bueno, pues, lo que no es, insisto, nadie es lo que puede creer, es que vaya a renunciar a sus cuantiosos emolumentos, a sus jugosos ingresos en televisión. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un final feliz de lunes. Gracias.